Bueno, proyecto de onda aquí en Venezuela, lo fundamental es crear una red de los estados comenzando por los PIDs que se están llevando a cabo de manera independiente y con acompañamiento del INSS, la expectativa es lograr la educación pública en audio, que los muchachos, no importa un título, no importa que yo diga que soy ingeniero, no importa esas cosas, lo importante es lo que tú puedas hacer, lo que uno pueda sobre todo mostrar, muchos estudios son grandísimos, tienen buenísimos equipos y posiblemente lo que escuchan no es tan favorable. Ahora nosotros con lo poco que tengamos, vamos a hacer lo mejor que podamos, tener un buen registro de nuestra música, de impulsar nuestros cultores nacionales y bueno, esa expectativa, lograr la educación pública de aquí a unos 5 años, ojalá estemos consolidados, tengamos en cada estado, ojalá sea buenísimo, un centro público, si bien formado, con todos los que necesitan. ¡Suscríbete al canal!